Bueno pues ya casi casi a una milésima estamos llegando a Retén, no duramos ni media hora, bendito Dios, que van a ser las dos de la mañana, brincar la báscula y a dormir y mañana Dios dirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues vamos a Tecate, Baja California. Son las seis de la tarde, salía a las seis de la mañana de Meoki, de ahí de la Genecane. Vamos a la Tecate de Tecate. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos, buenas noches Bueno, pues aquí estamos en la caseta Magdalena Vamos a cenar Porque supuestamente llegamos a San Luis Río Colorado Con el favor de Dios para la una a dos de la madrugada Bueno Una comita, chau Bueno, pues retén compañeros de aquí de la aduana alimentario Algo de Filomena A ver para que lo vayan tanteando Y seguimos en la Filomena Ahí pásenme la quintilla del retén de San Luis Río Colorado Gracias No, dale la jodida la cala, la 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 Rega noche, noche, noche Un chingo de café No, está bárbara la cosa Hasta el kilómetro Ahí está el kilómetro Dos treinta Ahí está la cola Buena Ahí está el kilómetro Dos treinta Ahí está la cola Buena Muy buena noche amigo Pues nos faltan Ya muy poco para llegar a A retén de San Luis Río Colorado Unas dos horas Una y media, dos horas por ahí Y esa copa con las luces apagadas ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cargamos Ahí en Meoqui Chihuahua En la Hurricane Vamos a la cervecería Cuauhtémoc Ahí en Tecate Y esta ¿Qué onda? Ah Ah caray Qué bronca se ve por allá Qué bronca se ve por allá Ya me mitotearon Ojalá que no esté cerrada la carretera Ahí va el Ya no son los Los pingüinos Creo que ahí fue la bronca Ahí está No está Si está Quién sabe Ahí está Ahí está Voltea la caja Los soldados Guardia Nacional Pobre compa Pero bueno Si vienes cansado No manejes Para evitar estas Cosas tan tristes A ver si se señas De que tengan Precaución Bueno pues ahí Seguimos con el buen avance Bueno La una y media De la madrugada Dos kilómetros y medio Para llegar a Retén de San Luis Huicho Colorado Vamos viendo cuánto hacemos Apenas venimos llegando Bueno pues ya Casi casi A una milésima Estamos llegando A Retén No duramos Ni media hora Bendito Dios Que van a ser A las dos de la mañana Brincar la báscula Y a dormir Bueno pues girando Al centinela Si llegamos aquí Cruzar Y a dormir Porque ya no se puede más Ya mañana A ver a qué hora Llegamos a Tecate Llegamos a Tecate